Noticiero Ciudadano Ecuador será exportador de cables de fibra óptica. La minería responsable traerá desarrollo para el país. Cuentas de dinero electrónico superan las 141 mil. Y en lo internacional, Colombia busca incrementar la Cátedra de Paz en universidades. Muy buenos días, amigos televidentes. Iniciamos una nueva semana de labores con información destacada del contexto nacional e internacional. Esta es la información. El gobierno nacional entregará directamente las becas que se otorgaban a las universidades cofinanciadas. Ocho universidades del país firmaron el acuerdo. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, firmó un acuerdo con ocho universidades cofinanciadas para reformar tres artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior y su financiamiento. El objetivo de este acuerdo, según el titular de la CENESID, René Ramírez, es modificar el mecanismo de asignación de recursos para dar más becas a las universidades cofinanciadas. Serán becas totales y también serán becas parciales en función de un requisito, en función de los recursos económicos que tenga el ciudadano o el estudiante. Será el mecanismo a través del cual se entregará la beca principalmente a las personas de escasos recursos económicos directamente. Por su parte, Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, resaltó el diálogo que ha existido con el Gobierno Nacional. Es el significado de este encuentro, de este consenso. Estado, sociedad civil, iglesias, colaboramos todos por un solo objetivo, que es la educación como un público. Y sobre todo la democratización de la educación. El hecho de que estudiantes de escasos recursos económicos puedan acceder, que no haya nadie que esté limitado por barreras económicas o de discriminación, etc., o de género, o de clín, que pueda acceder a la educación superior. Con estos acuerdos, las universidades cofinanciadas podrían incrementar la entrega de 14.000 a 26.000 becas. De esta forma, el Gobierno sigue profundizando la participación y el diálogo con todos los actores del sistema de educación superior. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. También le contamos que el contrato de concesión bajo la modalidad de alianza público-privada para modernizar y ampliar la terminal portuaria de Puerto Bolívar potenciará la capacidad comercial del Ecuador. La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar se consolida como el segundo muele de mayor importancia en el país, debido al movimiento de carga que administra el sistema nacional portuario y que contribuye a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. El Gobierno Nacional firmó el contrato de concesión bajo la modalidad de alianza público-privada para modernizar y ampliar la terminal portuaria. El presidente de la República, Rafael Correa, suscribió a través de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar con los representantes de la empresa de origen turco, Yilport Holding. Este puerto tiene fundamental importancia en la economía del Ecuador porque sirve esta zona rica en producción bananera, cacautera y otros productos. Puerto Bolívar además cuenta con una muy eficiente conectividad gracias a su localización estratégica. Es clave para nuestra industria minera. Por aquí saldrá el mineral de fruta del norte, de Mirador, de Río Blanco, de Loma Larga. Otro paso para el desarrollo. ¡Que viva Puerto Bolívar! Este viaje empezó hace tres años cuando vine a este país por primera vez y me presentaron este proyecto y me dijeron que este proyecto necesitaba un impulso, pero que no había interés en los círculos internacionales. Así que me dije que siendo un inversionista turco y un poco loco para venir desde tan lejos, desde Turquía, 12.000 kilómetros, para compartir este desafío aquí con ustedes. Porque cuando veo el trabajo del presidente, él pone a la gente primero. Una de las razones también por la que estoy aquí es que cuando vengo a este país me siento como en casa, porque me siento muy seguro. De acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la inversión privada para el diseño, equipamiento, ejecución, operación y mantenimiento de esta terminal bordea los 700 millones de dólares. El objetivo de esta iniciativa público-privada es convertir a la autoridad portuaria de Puerto Bolívar en una terminal competitiva, de desarrollo acelerado y moderna infraestructura con estándares de eficiencia internacional. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y continuamos con buenas noticias en este inicio de semana. Pues en Ecuador se inauguró la primera fábrica de cables de fibra óptica. Esta industria que se encuentra en el Cantón Durán generará nuevas fuentes de empleo. La primera fábrica para producir cables de fibra óptica en el Ecuador se encuentra en el Cantón Durán. Se trata de Lata Fiber Home, una fábrica que producirá 6.000 kilómetros de fibra óptica por mes y generará 150 empleos directos y 650 indirectos. Estamos hablando que ya hay talento humano ecuatoriano trabajando en esta planta y hay otro que está listo para utilizar las potencialidades de la fibra óptica. Ecuador es una tierra de oportunidades, es una república de oportunidades. Este es el resultado de un emprendimiento chino ecuatoriano conformados por las empresas Fiber Home de China y Telconet de Ecuador. Esta empresa no solamente va a satisfacer las necesidades del mercado interno de Ecuador, también va a exportar a América Latina, a otros países de América Latina. Estos cables, al elaborarse con materiales ecuatorianos, permitirán al país un ahorro de 15 millones de dólares anuales por sustitución de importaciones. La fábrica de cable de fibra óptica tiene la más grande implantación en toda América Latina. Está conceptualizada para ser la más grande de toda la región. Ya ahora, con las primeras cinco líneas de producción que tenemos, esta fábrica podrá satisfacer toda la demanda del mercado ecuatoriano tres veces. Esta planta de producción fue construida durante tres años con una inversión inicial de 20 millones de dólares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. A pesar del multitudinario apoyo, el presidente de la República, Rafael Correa, agradeció al colectivo Rafael Contigo Siempre y reiteró que su decisión está tomada y que no será candidato para las elecciones de 2017. Pero mire, qué profunda alegría, ¿no? Qué íntima satisfacción ver todo lo que se han jugado estos jóvenes, lo que se han jugado estos chicos, lo que han logrado. Miles de jóvenes organizados voluntariamente, 45 días, más de un millón 200 mil firmas. Eso le hace poner las barbas en remojo a la partidocracia, con sus millones. Álvaro Novoa, con sus millones. Creo que ha reunido 150 mil, 180 mil firmas para su partido adelante, Ecuador adelante, ¿ok? Entonces, imagínense qué deben estar sintiendo todos los sufridores de siempre. Entonces, para mí, mi más profunda gratitud, y es una alegría muy, muy íntima, muy profunda, muy integral, la que uno siente al ver la acción de estos jóvenes que contra viento y marea, porque puede preguntarle a ellos, ojalá los puede entrevistar algún día a Pamela, me mandó una carta muy sentida, contándome su experiencia y el cariño que la gente siente por esta revolución, por su presidente, pero también las agresiones, los insultos de los mismos de siempre, ¿no? Como van las cosas, yo tengo la profunda convicción, no es arrogancia, no es dormirse sobre los laureles, no es exceso de confianza, es absoluta confianza en el pueblo ecuatoriano de que vamos a ganar la presidencial en el 2017. Tenemos cuadros de sobra, y sobre todo, pues, con la colaboración también de la oposición, que cada día está peor. Es tiempo de hacer una primera pausa. Al volver, le contamos que más de 140 mil cuentas de dinero electrónico se han aperturado en nuestro país. Quédese con nosotros. Muchas gracias por su fiel sintonía. Tenemos más información. La imagen y gestión del presidente Rafael Correa a nivel internacional es valorada de manera positiva. El reconocido periodista dominicano Ricardo Nieves destacó el proceso de cambio emprendido en Ecuador desde hace 10 años y lo calificó como inspirador para la región. La transformación que vive el Ecuador sigue siendo reconocida en el mundo. El periodista dominicano Ricardo Nieves se refirió a este proceso de cambio emprendido por la revolución ciudadana como inspirador para la región. Un gobierno inclusivo, un gobierno valiente, se ha atrevido a revisar contratos y a renegociar contratos que parecen cláusulas de Dios, que en América Latina eran intocables, sobre el suterfugio de la seguridad jurídica, la inversión extranjera. Para mí, y quiero que sepas que en el pueblo dominicano tiene una altísima valoración el presidente Correa y eso me llena de mucha satisfacción. Las políticas sociales aplicadas en beneficio de los sectores más vulnerables son una de las acciones destacadas por Nieves. El presidente, además de ser un ente inspirador, es un modelo de valentía democrática, de inclusión de los más deposeídos y desarraigados de la sociedad. Y los índices de las variables sociales que ha tocado, sobre todo de los más pobres, son un verdadero desmentido a todos los que han cuestionado la labor del presidente Correa. La revolución ciudadana ha inaugurado una obra emblemática cada 15 días y ha logrado sacar de la pobreza a 1,5 millones de personas. Se han entregado 60 veces más becas universitarias que los gobiernos anteriores, permitiendo que 7 de cada 10 jóvenes vayan a la universidad. En salud, la inversión supera 6 veces la realizada por gobiernos anteriores. Sus ejecutorias sociales, su transformación de la seguridad, la valoración del policía, del maestro, del médico, la inversión social, los que estaban excluidos, las poblaciones originarias y la gente de una gran pobreza, atacado por una gran pobreza, una inestabilidad política que se generaba por la situación económica. Todo eso ha tenido que capear el presidente Correa. De manera que para mí, reitero, sigue siendo un inspirador y un motivador para los días por venir en América Latina. Sin duda, el trabajo del gobierno nacional ha logrado cambios irreversibles en el Ecuador, un país que camina a paso firme. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Según estudios técnicos, Ecuador posee un gran potencial minero. Por ello, el gobierno ha planteado explotar de manera responsable estos recursos para emplearlos en el desarrollo del país. Uno de estos proyectos es Río Blanco. Río Blanco es el primer proyecto de minería mediana que se lleva adelante en el país. De acuerdo a estudios técnicos, Ecuador posee un gran potencial minero. Por ello, el gobierno nacional ha planteado explotar de manera responsable estos recursos. En este sentido, el presidente Rafael Correa aclaró varios detalles sobre el tema durante su encuentro con medios de comunicación locales en su visita a Esmeraldas. Hoy nos dicen que esperemos por este supuesto informe que lo pidieron tarde. Nosotros tenemos nuestros estudios en que ¿cómo vas a creer que vamos a permitir que se afecten fuentes de agua, por favor? Peor para Cuenca. ¿A quién se le puede ocurrir esa barbaridad? ¡Ah, en los estudios! Pero pidieron estudios de última hora. Este argumento también lo sostiene Javier Córdoba, ministro de Minería. Después de más de una década de que ese proyecto inició exploración, encontró un depósito, por eso mediana minería, porque no es un depósito gigante como Fruta del Norte, por ejemplo, aquí hablamos de 600 mil onzas de oro. Y lo que hemos hecho es precautelar a través de la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y la Secretaría Nacional del Agua que se precautelen absolutamente todos los temas que tengan que ver con medio ambiente y con agua. La ley de minería establece que el 70% de las regalías se deben destinar para el desarrollo local. En este sentido, se han anticipado alrededor de 30 millones de dólares a la SUA y de los cuales 7 millones se han destinado a las comunidades que se ubican alrededor del proyecto Río Blanco. A veces se nos negaba muchas oportunidades, y dando gracias a Dios se hizo esto ahora y creo que es una nueva oportunidad que se nos dio a todo el mundo, o sea, a todos los de aquí al menos del sector. El proyecto Minero Río Blanco cuenta con una inversión de 28 millones de dólares y generará 400 empleos directos y más de 100 mil indirectos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La empresa Perfiles de Opinión publicó los resultados de una encuesta realizada entre julio y agosto. Uno de los resultados destaca que el 61% de los ecuatorianos aprueba el trabajo del presidente Rafael Correa. Una encuesta realizada entre el 30 de julio y el 1 de agosto por la empresa Perfiles de Opinión reveló que el 61% de los encuestados aprueba el trabajo del presidente de la República, Rafael Correa. La pregunta formulada fue ¿Cómo califica la gestión del presidente Rafael Correa? La ciudadanía comenta al respecto. Uy, yo estoy contentísima con este presidente porque nos ha sacado de la nada que estábamos. ¿Por qué? Porque teníamos unos presidentes que solo nos robaban y tuve que emigrar a España. Y ahora estoy aquí y estoy muy bien contentísima porque tenemos todo esto que no hemos tenido nunca. La aprobación del trabajo realizado por el primer mandatario ecuatoriano ha sido también reconocida en el ámbito internacional. No solamente es el mejor presidente en Ecuador, es el mejor presidente latinoamericano y es un símbolo mundial de paz, de ecológico, en todos los sentidos es el mejor presidente que tenemos. A mí casi se me han saltado las lágrimas porque he visto, a diferencia de lo que ocurre en España, que hay un desafecto total por los políticos, por la clase política, aquí he visto que hay fervor y ese fervor no se consigue en un día, sino que se consigue después de muchos años de trabajo y de responsabilidad y de determinación donde el pueblo ha visto cómo los políticos están en política no para enriquecerse, sino para servir al pueblo. Yo estoy gratamente sorprendido de lo bien que está este país. La medición realizada por perfiles de opinión se aplicó a 914 ciudadanos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. A través del concurso denominado Hack 153 se impulsa el desarrollo de software y hardware libre para promover el uso de dinero electrónico. En este certamen podrán participar jóvenes de todas las ramas profesionales. Los jóvenes emprendedores en el área de innovación y tecnología podrán participar en el concurso Hack 153, mediante el cual se impulsa el desarrollo del software y hardware libre para promover el uso de medios de pago electrónicos en el país. Vamos a ver cómo este concurso convocará a una amplia gama de participantes desde distintos espacios de la vida que con su ingenio, con su talento, llevarán a cabo una serie de nuevas aplicaciones que pronto estarán disponibles en cada uno de nuestros aparatos telefónicos, en nuestros bolsillos. Hack 153 está dirigido a jóvenes universitarios, docentes y profesionales interesados en el tema, quienes podrán ganar hasta 3 mil dólares como premio para el desarrollo de su aplicación. Las categorías del concurso están encaminadas a beneficiar a la ciudadanía. Es en comercio electrónico para facilitar sistemas de pago en medios electrónicos, inclusión financiera en la ruralidad, aplicaciones para personas con discapacidad, esto es muy importante porque actualmente, por ejemplo, las personas con discapacidad visual no pueden hacer uso de esta herramienta. Ricardo Quiroga, gerente del proyecto de dinero electrónico, señala que esta es una herramienta vanguardista que ya se utiliza en varios países del mundo. En este momento tenemos 93 países, 93, la tercera parte aproximadamente de países, tienen ya al menos un sistema de dinero electrónico. Quienes estén interesados en participar en el concurso pueden ingresar a la página www.hack153.org y seguir los pasos para la inscripción. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en este mismo ámbito le contamos que el dinero electrónico tiene más acogida en el Ecuador. De acuerdo a cifras del Banco Central, existen más de 140 mil cuentas con esta modalidad de pago. El uso de dinero electrónico en Ecuador crece cada día gracias a los beneficios que brinda. Los usuarios de este sistema confían en la seguridad al no transportar el circulante físico, la devolución del IVA y la facilidad en la realización de pagos. Desde el mes de junio hasta lo que va de agosto de 2016, se registran un incremento en el número de cuentas de dinero electrónico. Me parece una idea que actualmente ha implementado el gobierno para facilitar de pronto el trámite, facilitar el movimiento de efectivo. Desde el que lo vi me parece muy efectivo, dado que es mucho mejor manejar dinero en una tarjeta que tenerlo físicamente, porque puedes evitar varios robos y se te hace mucho más fácil el manejo en grandes cantidades. Todo lo que facilita y todo lo que beneficia para que las personas estén cómodas, vamos a decirlo así, es beneficioso. Desde el mes de junio hasta lo que va de agosto de 2016, se registran un incremento en el número de cuentas de dinero electrónico. El día 15 de agosto cerramos con 141 mil 426 cuentas abiertas. Este mes de junio que pasó, se crearon algo más de 25 mil cuentas, en el mes de julio algo más de 30 mil cuentas, y ahora ya en este mes llevamos casi 11 mil cuentas creadas al día de ayer. Los locales comerciales y empresas que aceptan transacciones a través de este medio también se han incrementado. Hemos crecido también muchísimo en el tema de los sitios donde se pueden hacer transacciones, donde se pueden hacer cargas y descargas. Este año empezamos con apenas 2 mil 500 sitios y ya estamos en casi 30 mil, casi 30 mil. Para usar el dinero electrónico, el proceso es simple. Se debe enviar un mensaje al asterisco 153 numeral y contestar preguntas de verificación. Posterior a ello, usted podrá obtener los beneficios que brinda la utilización de esta nueva herramienta de pago. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Al volver le contamos sobre los resultados positivos que dejó el certamen Ironman 70.3 para la economía de la costa ecuatoriana. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es tiempo de revisar las noticias internacionales. Colombia está próxima a tener paz después de 50 años de conflicto armado. La firma de un acuerdo entre el gobierno y las FARC se vislumbra más cercano. La Cátedra por la Paz es una iniciativa implementada en todas las escuelas del país para formar a los ciudadanos que construirán esta nueva cara de Colombia. Los maestros echan mano de la expresión artística para generar reflexión. En esta clase de artes plásticas, los jóvenes elaboran caretas temáticas para representar cuáles son las máscaras que la sociedad debe quitarse para construir la paz. La iniciativa también llega a los adultos con un auge de maestrías y diplomados universitarios sobre paz y resolución de conflictos. En Colombia es importante tener este tipo de programas porque enfrenta un momento muy especial en la historia nacional en el cual es necesario que los profesionales salgan un poquito de su zona de confort y traten de entender y aprender más de otros profesionales para que juntos construyamos una mejor paz. Actualmente existe más de una docena de nuevos programas presenciales en línea o incluso gratuitos con los que Colombia busca crear nuevas formas de pensamiento. Grafiteros llevan el arte a los muros del centro de Asunción. A golpe de aerosol y encaramados en andamios, un ejército de grafiteros llegados de diferentes puntos de Latinoamérica se afanan de salpicar de arte y colorido los muros del centro histórico de Asunción, protagonista del Festival de Arte Urbano Latinoamericano. A pocos metros del puerto de Asunción, dos enormes rostros obligan a los transeúntes alzar la vista hasta la pared medianera de un hotel, transformada en un lienzo gigante partido en dos por el patio de luces del edificio. Del lado derecho, el grafitero chileno Shailé perfila el rostro de una mujer indígena que representa la madre naturaleza, mientras que del izquierdo su colega peruano Entes colorea el gorro de un personaje que pretende ser amigo de la naturaleza pero sin hacer nada por ella. Iniciativas como el Festival Latinoamericano, nacido en 2012 en Lima, buscan provocar una nueva mirada sobre los espacios urbanos, apoyándose en temas que hacen referencia a lo latino. Asunción es la primera capital latinoamericana que acoge el festival después de su génesis en Lima y lo primero que sorprendió a los grafiteros fue la gran cantidad de muros vírgenes y espacios sin pintar en párquines de autos, fábricas, depósitos y edificios del degradado centro histórico de la ciudad. Ahora retomamos las noticias nacionales. Ironman 70.3, el evento deportivo más importante del año, movilizó alrededor de 17.000 personas y cerca de 1.500 atletas provenientes de 15 países. Esta importante competencia que se realizó en Manta apoyó significativamente a la reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, generando 6.2 millones de dólares para la economía nacional. Durante la cita deportiva, los establecimientos de alojamiento contaron con un 80% de su capacidad, mientras que los vuelos de la aerolínea TAME en la ruta Quito-Manta tuvieron un 87% de ocupación. Esta competencia realizada por segunda vez en nuestro país es resultado del trabajo coordinado entre la empresa privada y varias instituciones públicas, que sin duda es una vitrina para seguir potenciando el turismo en el Ecuador. De esta manera llegamos al final de este noticiero. Le recordamos que su próxima cita informativa es a la una de la tarde junto a Víctor Bravo y a las 19 horas con Janet Lozada. Yo me despido hasta el día de mañana. Gracias. Gracias.